Hoy que te vas sin avisar Y que todo te da igual Es que te extraño Ya no me quiero imaginar Cómo voy a despertar Sin tus encantos Sé que el orgullo me ganó Y no demostré mi amor Pero te extraño Y ahora tengo que admitir Que te marches sin sentir Cuánto te amo Hoy que te vas sin avisar Te llevas mi mitad Y un poco más Y tengo el corazón Gritando a toda voz Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Con tu silueta sobre mí Desconociendo el límite Yo no entendía Que tú querías Que tú querías Sentirte amada Cómo te extraño Cómo te extraño Pero el pasado Pero el pasado se esfumó No pude abrir mi corazón Y ahora me mata Pasan los días Pasan los días Sin tu mirada Sé que el orgullo me ganó Y no demostré mi amor Pero te extraño Pero te extraño Y ahora tengo que admitir Que te marches sin sentir Cuánto te amo Hoy que te vas sin avisar Te llevas mi mitad Te llevas mi mitad Y un poco más Y tengo el corazón Gritando a toda voz Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Con tu silueta sobre mí Desconociendo el límite Yo no entendía Que tú querías Sentirte amada Cómo te extraño Cómo te extraño Pero el pasado se esfumó No pude abrir mi corazón Y ahora me mata Pasan los días Sin tu mirada Sin tu mirada Sin tu mirada Sin tu mirada Como te extraño Te extraño Te extraño Te extraño tanto amor Te extraño Como te extraño Te extraño Te extraño tanto amor Te extraño Gracias por ver el video